de la tarde. Cuatro y media de la tarde, qué bueno que continúa con nosotros. Hace unos instantes le compartí información importante sobre estos cortes a la energía que bueno, uno está transcurriendo en este momento en el centro de Cuernavaca y otro más se hará a las once de la noche. Y agradezco mucho, nos tome la comunicación vía telefónica a Raúl Gómez Cárdenas, quien es vocero de la Comisión Federal de Electricidad aquí en la entidad. Raúl, qué gusto saludarte. Igualmente, Lili, agradezco muchísimo la oportunidad de saludarte y desde luego dirigirme a la ciudadanía a través de tu gustado programa. No, Raúl, encantados y bueno, muy útil y atinada tu intervención. Nos explicas un poquito más de esto que ya comentábamos al aire. ¿Qué tanto se afectó el suministro de energía eléctrica en el centro de Cuernavaca, Raúl? Mira, Lili, fíjate que sí, fue un problema un poco complejo. Es una red subterránea, tú lo sabes, tiene cinco años operando, en realidad es, la sustituimos, si tú recuerdas, cuando llegamos aquí a Cuernavaca a tomar, ahora sí que las instalaciones y el servicio, pues, de la de la ciudad capital de Morelos, bueno, esta red subterránea la renovamos. Tuvo un problema el día de ayer en un equipo que de momento no localizábamos, y entonces, bueno, CFE con el ánimo de restablecer lo más pronto posible, lo que hicimos fue hacer una serie de conexiones a través de otras líneas cercanas, y restablecimos el día de ayer la mayor parte de la afectación. Sin embargo, debo decirte que pues el día de hoy todavía estuvimos, este, incorporando una última parte que nos faltaba, y ahorita esta interrupción que ya que ya comenzó como atinadamente lo acabas de decir, es precisamente para probar que todo lo que hicimos ya quedó debidamente reparado, ya el equipo que estaba dañado, este, y algunos accesorios que estaban por ahí ya fueron sustituidos, pero ahora nos vemos en la necesidad de volver a operar ya sin las conexiones que habíamos hecho provisionalmente toda la red, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo precisamente es probar estas tres calles de las que seguramente ya informaste que son Humboldt, Gutenberg, y Abasolo, que están ahorita sin servicio, en máximo de diez minutos quince terminamos esta esta maniobra, y este, y la idea es que esta esta parte fue donde localizamos el equipo dañado, entonces esta primera parte se está probando ahorita, y en la la once de la noche probaremos al resto de la de la afectación que tuvimos ayer para que podamos probar porque ya todo está operando normalmente, Lili. Raúl, habrá otra interrupción del servicio a las once de la noche, ¿verdad? Fíjate que sí, sí, Lili, esto tenemos que hacerlo así, Lili, porque lo lo que estamos probando ahorita es una afectación que que pues incorporará muy pocos clientes en relación a la que haremos en la noche. La idea es que hacerla a las once de la noche, que estamos hablando de que serían más de cuatro mil servicios que vamos a afectar en la noche, algo parecido a lo que pasó ayer, pero bueno, este hacerlo después de las ocho de las once de la noche para afectar lo menos posible y sobre todo garantizar la ciudadanía que solo serán alrededor de cuarenta minutos máximo que vamos a a hacer esta esta interrupción y que es con el ánimo precisamente de probar que todo ya quedó operando debidamente y que bueno no tenemos más fallas este en el futuro. El origen de este desperfecto fue la actividad eléctrica de las lluvias o hubo otro origen identificado, Raúl? Fíjate que que no, Lili, de hecho, estas redes subterráneas son muy seguras, tú, estamos hablando de que tiene cinco años y no habíamos tenido ninguna falla de este tipo. El problema son es que que bueno, son algunos equipos eléctricos que están a lo largo de toda la de toda la la red que que tenemos ahí en el centro. Bueno, el problema, digo, nunca fallan, no de esta manera, pero cuando fallan su localización es muy difícil, ¿Verdad? Son subterráneas, pues, y en ese sentido, pues, lo que hicimos fue ir aislando la falla hasta encontrarla, que fue lo que hicimos hoy, pues, durante el día. Entonces, en realidad, este este equipo que operó, pues, no no lo está aislado, no no le llega humedad, no no es afectado por por el clima ni por factores ambientales como si ocurren las redes normales que son las redes aéreas. El problema más bien fue que este equipo, pues, de alguna manera, pues, terminó su vida útil, por así decirlo, o tuvo una falla de cierto carácter. Sabemos que a veces la tecnología no tiene palabra, pues, ¿No? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que CFE trató de minimizar la falla lo más posible, restableciendo por otro lado, y ahorita que finalmente ya restablecimos y además cambiamos los aparatos dañados, los 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 equipos, pues, ahorita la idea es que probemos que ya todo está operando normalmente a lo largo de toda la parte afectada. Ok, Raúl, perfecto, gracias por la explicación, y bueno, nada más reiterar, está a punto de concluir la interrupción de la energía o del servicio de energía eléctrica en tres calles del centro, y a las once de la noche habrá una prueba más que también afectará al suministro de energía en esta misma parte de la ciudad de Cuernavaca. Así es, Lili, solamente que en calles distintas, ahorita decíamos que está Humboldt, en ver, y en la noche serían otras diferentes, pues, esta parte ya no sería afectada. Perfecto, muchísimas gracias por haber tomado la comunicación, Raúl Gómez Cárdenas, vocero de la Comisión Federal de Electricidad, aquí en la entidad. Al contrario, muchísimas gracias a Fórmula y a ti por permitirme dirigirme a la ciudadanía. Un abrazo, Lili. Gracias, Raúl Gómez Cárdenas, despedimos así esta conversación.